Yo soy docente de Ciencias Sociales en la Cuenca del Riona ya hace más de tres años ya. Mi aporte como docente a este proceso de paz, que es la paz que como instituciones educativas y organizaciones sociales de base queremos impulsar en el territorio de Riona ya, está basado en la articulación de acciones entre las instituciones educativas y las organizaciones que existen en el territorio. Acciones que de alguna manera promuevan la convivencia, la sana convivencia al interior del territorio. En esa medida nosotros como maestros lo que pretendemos es desarrollar algunas acciones y actividades que cambien un poco la visión que tienen los estudiantes del territorio. Un territorio que para nadie es un secreto, es un territorio que ha sido empobrecido, un territorio que ha sido olvidado estatalmente y que por esa misma realidad social y política hoy tiene otras situaciones, que son situaciones, además de que son de violencia, son situaciones que no generan como una proyección de vida al interior del territorio. Nuestros estudiantes, algunos desertan de la escolaridad y otros apenas terminan su proceso académico, desertan del territorio. Lo que queremos hoy en día es que el estudiante empiece a mirar el territorio como noción de vida, donde él puede vivir dignamente y donde también puede desarrollar su vida, económicamente, socialmente, políticamente y sobre todo un territorio donde se pueda vivir en paz. Entonces, nosotros como maestros le apuntamos a eso, a formar estudiantes que puedan desarrollarse y vivir en un territorio de paz, pero que también ese estudiante sea protagonista de esa paz, que también sea una paz que él la genere de manera personal, de manera familiar y de manera social, que él también sea agente de esa paz que queremos en el territorio. Tengo aproximadamente unos 10 años de venir en esa actividad en la misma institución. También hago parte del proceso de mujeres, lo que es la Asociación de Mujeres AINIT dentro del territorio. Como docente en la institución educativa Raúl Orejuela Bueno, es importante visualizar en este escenario que hacemos un trabajo conjunto y constante a través de la implementación de actividades que se llevan a cabo día a día en todas las sedes que tiene la institución. La forma y la manera que se hace este trabajo es importante, ya que se hace articulado con docentes, la rectora y coordinadores, la comunidad educativa, implícito los estudiantes, como el foco central para estas actividades. Es importante hablar de esa paz que nosotros como institución educativa hemos venido fomentando en nuestro territorio, ya que no es una cosa extraña simplemente para los educandos, sino para todo el territorio colectivo. Esa paz que nosotros queremos construir con cada hombre y mujer de la institución educativa, la fomentamos desde mirar cómo el aprendizaje permite a los estudiantes la construcción de ciudadanía. Esos ciudadanos capaces de visibilizar un naya diferente, una cuenca diferente y un territorio diferente en diversos escenarios donde ellos se muevan en un debido momento. Desde el proceso pedagógico, cada uno de nosotros como docentes, lo que hacemos es hacer sentir a ese individuo, a ese ser humano autónomo, hacer que cada uno de nuestros estudiantes en el día a día se sienta ser responsable de sí mismo y que su conocimiento, sus aprendizajes, coayuden en esa transversalización en cada una de las áreas que se miran con cada uno de los docentes. Por ejemplo, los estudiantes que están de sexto a once, cómo en cada una de esas asignaturas se mire ese reflejo de querer ser coherente en lo que se dice con lo que se hace dentro de las aulas de clase. Cómo cada uno de esos estudiantes, desde la parte externa, lleven al salón de clase una mentalidad emprendedora, una mentalidad con criterios propios, una mentalidad desde la ancestralidad, porque es importante en las aulas de clase, es importante en las instituciones educativas, visibilizar esas tradiciones que tenemos en el territorio. Cómo en la pedagogía que aplicamos nosotros como docentes, no simplemente nos centramos a decir el estudiante debe aprender las áreas fundamentales, sino cómo hacemos un conglomerado de formar un hombre de bien para la sociedad. Soy de la cuenca del Río Naya, trabajo en la institución educativa Raúl Orejuela Bueno hace 15 años, vengo desarrollando ahí mi labor. En el proceso del aula, fortaleciendo el término de paz, el docente viene siendo un papel muy importante en la transmisión de un conocimiento o en el fortalecimiento de ese conocimiento que tiene cada individuo dentro de una sociedad, esa sociedad llamada educación. Miramos también ese papel del docente como correlaciona el quehacer de las prácticas de los estudiantes en su aula de clase para fortalecer día a día al individuo como tal, porque el estudiante es el protagonista en estos momentos de la institución, fortalecido ese conocimiento con el saber que cada docente le podemos aportar a la transformación del individuo. Nosotros como institución apostamos día a día a unas actividades de las diversas áreas que se complementan, porque es como una transversalidad que hacemos en la institución. El área de matemática, el área de sociales, éticas y valores, educación física, se emergen en un proceso conjunto. Cuando planteo ese proceso conjunto, venimos fortaleciendo las buenas relaciones que tiene el estudiante, el profesor y los padres de familia para el desarrollo de las actividades que se hacen en el proceso del año lectivo. Porque trabajar como docente es hacer un entretejido social que permite, porque coloco el entretejido social, porque el desequilibrio de una de esas partes no deja fortalecer el proceso educativo. Y desde ese proceso educativo podemos visionar que vamos a enfrentar una realidad social. Y el individuo o el estudiante puede tener unos elementos fundamentales para enfrentar lo que la sociedad apuesta o lo que la sociedad coloca en el escenario. Entonces, el papel del docente es un papel de integrador. Integrador. Y ese papel de integrador es un papel que transforma. Complementando entonces, transforma desde la familia, porque la familia juega un papel muy preponderante para que fortalezca la parte de la comunidad educativa, donde estamos recogidos todos como institución como tal. También la institución o las instituciones deben hacer eco en la sociedad o eco en los procesos organizativos, deben hacer eco. Porque con ese eco es que nosotros podemos tener lo que se llama territorio. Y el territorio es vida para nosotros. El territorio es vida. Y dentro de ese territorio es vida porque desarrollamos esas prácticas, esos saberes y fortalecemos ese conocimiento al individuo donde esté. Sea en lo educativo, sea en lo empresarial y así en los otros aspectos que transforman, que apuestan a la transformación del ser como tal. Entonces, nuestra pedagogía siempre es estar a la vanguardia de normas, leyes, decretos que apuesta el Ministerio Nacional de Educación. Porque también es una ruta. Esa es la ruta que nosotros debemos plantear. Y esa ruta del Ministerio Nacional la fortalecemos con nuestras prácticas tradicionales porque no podemos perder autonomía de territorio. Porque nosotros tenemos que ser un modelo diferente. Nosotros somos modelos diferentes. Somos modelos diferentes porque nos posicionamos en diferentes partes del país donde tenemos prácticas y costumbres diferentes, porque pensamos diferente. Entonces, nuestra educación se apuesta a un modelo global. Pero nuestra educación se apuesta a unos pensamientos y a unos saberes ancestrales, a un sentido de gente, a un sentido de ser que quiere sacar a su territorio adelante. Entonces, esa es nuestra educación en medio de nuestras diversas actividades que fortalecen nuestra pedagogía. Y todo ese complemento de esas actividades o esa ruta es que fortalece y visiona el concepto de paz. Una paz que integra, una paz llena de tradiciones, una paz llena de hermandad, una paz llena de buenas relaciones para que con esa paz de buenas relaciones, entonces nosotros estamos día a día fortaleciendo nuestro territorio que se llama vida, que se llama diversidad, que se llama mujer, que se llama hombre. Y en ese concepto de hombre y de mujer, entonces ahí miramos esas diversidades de pensamiento de niños, de adultos, de mujeres y de hombres que relacionan entonces ese saber y fortalecen ese saber ancestral en nuestro territorio, como decía anteriormente, visionado con lineamientos que manda el Ministerio Nacional. Llevo tres años aproximadamente laborando en la misma, frente a esta temática que estamos mostrando, evidenciando de nuestras realidades y nuestras prácticas como docente, es de mirar que la escuela y la sociedad no se debe mirar alejada de lo que pasa. Entonces, de una u otra manera, nosotros nos encontramos como esos actores protagonistas en todas estas realidades que se viven, tanto positivas como negativas, o por decirlo así, buenas o malas. Es allí como esa excusa en que nosotros los docentes nos vemos desde la escuela para gestar acciones que permitan estrategias, que permitan buscar y fortalecer algunas contradicciones que se vienen presentando en estos territorios y por ende en la cuenca del río Naya. Entonces, una de esas acciones tiene que ver con nuestro quehacer, que es lo pedagógico. Lo pedagógico es un elemento muy importante y en nuestras prácticas, como esos contenidos, como esos currículos, que eso se ve de pronto, algunos pueden ser abstractos, como en nuestras realidades se vuelven una práctica. Y una práctica es para una cultura de paz. Uno de esos elementos es la cultura, es sus costumbres, como esas excusas para poder contrarrestar, pues todo eso. Entonces, a lo largo de estos años y por toda la realidad, la escuela ha construido proyectos. Entre uno de esos proyectos es el proyecto de convivencia para la paz y que de una manera ha generado un impacto desde la escuela, lo cual involucra a padres de familia, estudiantes, involucra a directivos y también a docentes, y también, por ende, a toda nuestra ciudadanía, porque se ha evidenciado y se ha mostrado. Entonces, creo que lo educativo es un elemento importante que vaya articulado con lo cultural y no alejado, pues, de estas prácticas, teniendo en cuenta, como lo habíamos dicho, de diferentes organizaciones, con cuál objetivo, construir paz, una verdadera paz, a pesar de que sea difícil, la realidad es otra, pero sí se puede hacer algo, aunque desde lo micro y considero que desde la escuela estamos haciendo esa tarea. Nacida y criada en el río Nayar, tengo 11 años de labor allá, convencida y conocedora de muchas de las situaciones que se viven, pero como les decía anteriormente, nosotros los docentes le estamos apostando a la buena convivencia y a la paz escolar, recogiendo desde los hogares, porque pienso que una de las malas convivencias generan desde los hogares. Entonces, nuestro proyecto educativo pedagógico está enfocado a también a convocar a esos padres de familia, a esas madres de familia que lleguen a la institución para que conozcan nuestro proceso educativo, para que desde allí se irradie y nosotros podamos generar una buena paz, una paz entre todos. Nosotros, quiero darle gracias a Dios a nuestra rectora, que es una persona luchadora del río Nayar, ella no es nativa, pero está como si lo fuera, es una persona, una rectora luchadora del río Nayar. Darle gracias a Dios a nuestros coordinadores también que nos permiten estos espacios, porque estos son un espacio de oportunidad que hay que aprovechar, a los compañeros de AINI, que a través de ellos estamos acá, porque pienso que si no hubiera sido por ellos, esta oportunidad no se hubiera dado. Agradecerles a ellos y animarlos a que sigan adelante hablando, de pronto mostrando otra cara de lo que a nosotros nos presentan fuera de nuestro país. Nosotros como institución, vuelvo y les digo, como les decía anteriormente, con solamente intenciones no se logran las cosas. Vean, nosotros tenemos un potencial docente que ustedes ni se imaginan, docentes que quieren lo mejor para su institución, para sus estudiantes, que le quieren aportar a este proceso de paz desde nuestra institución, desde la escuela. Pero vuelvo y les digo, con solo intenciones a veces no se logran las cosas. Necesitamos de otros elementos que nos ayuden, que nos apoyen. Un docente que le toca trasladarse de aquí a tres, cuatro horas al río Nayar, que de pronto las condiciones no son las buenas. Un estudiante que en la casa tiene problemas. ¿Cómo llega al aula de clase? Malgeniados, no quiere asistir. Entonces, son condiciones, son elementos que no ayudan. Que no ayudan. Y que a veces nos sentimos como queremos tirar la toalla. Porque no tenemos las condiciones, a veces nos agotamos mental y físicamente de luchar con este proceso. Que estamos siendo vulnerados, estamos siendo atacados. Pero nosotros queremos desde el aula de clase formar esos estudiantes, esa mentalidad, fortalecerlas, que tienen que resistir, que tienen que prepararse, que tienen que conocer las normas y las leyes para ellos defender su territorio. Para cuando se vengan a atacarlos al menos sepan con qué van a defenderse. Porque hoy en día yo les digo, con un arma no se defiende un país. Con un arma no se defiende un territorio. Se defiende con la mente, conociendo, leyendo, aprendiendo, capacitándose. Entonces, nosotros los docentes les estamos aportando desde allí. Ese fortalecimiento mental a los estudiantes. Que aprendan a conocer sus normas, sus leyes. Hay estudiantes que no conocen el río. Que no conocen sus políticas. Entonces, nosotros somos llamados a eso. A fortalecer esas mentes. Desde el aula de clase. Nosotros, como institución, les decía, de las líneas que teníamos diseñadas. Al mirar toda esta polémica, tanto en la familia como en los estudiantes en el aula de clase, que las peleas que no se respetaban de género y eso era una cantidad de cosas. Los docentes preocupados con la retora, con los coordinadores. Bueno, tenemos que generar unas políticas, diseñar unas estrategias que permitan que eso se vaya disparciendo un poquito. Esa mala convivencia entre los estudiantes, traída desde los hogares. Entonces, nosotros, en mira de esas preocupaciones, nos reunimos. ¿Qué vamos a hacer? Para integrar nosotros, a los niños, cambiarles de mentalidad, esa forma de tratarse entre ellos. Porque eso genera violencia. Eso genera violencia. Entonces, nosotros somos 11 sedes, pero esas 11 sedes quedan bastante distantes. Para nosotros, recoger esos niños, porque tenemos unas actividades que permiten recoger los niños anuales en el mes de noviembre, todos los niños, y sentarnos a reflexionar acerca de nuestro comportamiento. Entonces, pero eso genera unos gastos. Eso genera una cantidad de recursos para nosotros poder hacer esas actividades. De pronto, entre el sedes las podemos hacer. Pero la idea es, entre todos, nosotros recogernos y empezar desde allí a generar paz. ¿Cómo estamos nosotros en el proceso de paz? ¿Cómo es en sustitución? ¿Cómo es en su sede? ¿Cómo es en esta? Entonces, compartir esas experiencias. Pero, Wilby, le digo, eso genera unos gastos, unos costos. Nuestra retora toca por un lado, toca por otro lado, pide esto y lo otro, pero es que eso no es basto. Y nosotros, allá, Wilby, le digo, ojalá ustedes tuvieran la oportunidad de llegar hasta allá. Es una zona bastante olvidada de parte del gobierno. Bastante olvidada. Nosotros somos la representación de ellos allá. Pero estamos solos. Nos sentimos solos. Solos. Y entonces, la oportunidad es esta. Ya tenemos esta oportunidad de estar aquí con ustedes. De pronto es darle otra cara también. Demostrar esta parte olvidada del gobierno. Que nosotros hacemos parte también del territorio y del gobierno. ¿Sí? De las políticas gubernamentales. También tenemos derecho. La ciudad tiene derecho a sentarse en un computador y hacer sus trabajos, sus tareas. Y con buena energía, con buena luz. Los niños de allá también tienen ese derecho. Usted sabe que es meterse a un salón de clase donde no hay energía. Donde de pronto la planta no funcionó y no prendió. Y entonces, necesito mostrarle a este estudiante. No tengo cómo. El maestro tiene que buscar recursos. A ver un libro. O sea, es difícil. Es difícil. Pero entonces, yo pienso que las políticas de gobierno están diseñadas así. Pero nosotros, aún nosotros, desde allá donde estamos, estamos haciendo todo lo que más podemos. Demostrar. Demostrar que podemos. Y que le estamos apostando al proceso de paz desde nuestro territorio, desde nuestra escuela, desde nuestro aula de clase. Muchísimas gracias. 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 Gracias.